Yudelquis y Boris, ellos son defensores de los derechos humanos, los cuales sus hijos han sido víctimas de pedofilia por parte de un señor que aún continúan las autoridades investigando sin resultado alguno. Boris, ¿puedes contarnos lo que está sucediendo? Bueno, el día 14 a las 8 y cuarto yo salgo de mi casa y dejo a Juan López Paz. Un vecino del barrio, cuidando mi casa a la misma vez a mis hijas, junto con otra muchachita más. Yo como, junto con mi esposa salimos, bajo un problema familiar, llegamos a la casa y como a las nueve y media, de nueve y media a nueve y cuarenta y pico, llamamos por teléfono en el lugar donde nos encontraban, de que habían violado a mis hijas. De que ese señor Juan López Paz había violado a mis hijas. Al decirme eso, me estremeció a mí, estremeció a la señora mía. Yo como un hombre de ella, me puse a llorar. Porque al decir violación, quiere decir que la pueden haber matado. Bueno, al momento, digamos, para al hogar. Cuando llegamos al hogar, nos estaba esperando la PNR. Nos montaron el carro patrullero, sin decirnos nada. Ahí se encontraron las niñas, fueron rápidamente para ver nosotros, llorando. La barriada estaba de parte de nosotros. Y nos dirigen hacia la unidad de Aragona. Allá de Aragona, una señora ella, que es la que atienda a menores, me dice... Ya me encuentro ya con permiso. La que vio los hechos fue Yurima Hernández Berné, de cuarenta años. ¿Quién es ella? Ella es la mamá de Dayali Zoroa Hernández, de siete años. Una de las niñas que se encontraba en mi casa. ¿Y que también fue abusada por ella? Fue abusada, sí, la gente. Ella es la que hace la denuncia. Ella se encontraba en Aragona. Entonces, cuando yo iba ahí, en los primeros momentos, yo le digo a la persona que me está atendiendo el caso, a la que se hizo la denuncia, que es de menores. Y dice que... que hace una hora que me estás esperando, en una forma, al principio, más adecuada. Un poco, un poco agresiva. Ya después, yo le digo, me dice, señor, yo no creo esto. Yo no lo creo todavía. Y me dice, viste, tú no lo crees. ¿Qué tú quieres ir preso? Yo le digo, no, pero es que yo no estaba, no, no, no. Si tú quieres ir preso, bien, mire, yo soy un CR para ustedes. Yo sé cuáles son mis derechos aquí. Yo no puedo ir preso, pero es así como usted dice. Entonces, ella llama inmediatamente a Villa Marista. Y en Villa Marista identifica, por el nombre mío, al momento que es un CR. ¿Qué quiere decir CR? CR, para el Departamento, Señor del Estado, y la sesión 21 es contra revolucionario. Y entonces, llama, de Villa Marista, manda a llamar a la sesión 21. Ella llama a la sesión 21. Le dicen quién soy yo en la sesión 21. Mediante eso, ya en ese tiempo, transcurre dos horas más o menos, empiezan a ir a la gente a la sesión 21, asegurando el área, como si nosotros hubiéramos llamado a la oposición. Vaya, nosotros éramos una amenaza para la unidad. Nosotros dos nada más. Queremos la oposición. Después a las 4 de la mañana, mediante la investigación de las niñas, porque ahí no hablaron los mayores y quiénes van a hablar por las niñas, se menciona a otra niña más, se manda a buscarle a la madre de esa niña, que esa niña se llama Selena Marquerán, 10 años tiene. También abusada por este hombre. También en la declaración abusada. Esa niña vive en Quintaguerreis 130, entre Ensenada y San Felipe. ¿Y este hombre quién es? Ese hombre se llama Juan López Paz. ¿Qué es lo que es él? Bueno... ¿A qué se dedica? Él se dedicaba, él era predicador, detectivo de Jehová. Era porque, según tengo entendido, fue expulsado. ¿Conocen los motivos de la expulsión? Eh, cómo no. Eh... Según la sucursal, los ancianos y la White Tower, ya esto está a nivel internacional, por lo que ha hecho él. Eh... Su esposa no tiene culpa, eh... porque los hijos de ella se tiraron junto con los míos. Pero bueno, no había esperado eso de él. era un predicador, era una persona que siempre andaba bien vestida, eh... Entonces tenía en el patio en mi casa un cuartico. ¿Él tenía un cuartico en el patio? Un cuartico. O sea, que era una persona de confianza para usted. Una persona de confianza. Estudiamos juntos, nos criamos juntos, con toda su familia. Me crié con parte de la familia de él. Ya después, cuando fuimos grandes, bueno, él fue a mi casa, eh... puso animales, puso patos, puso conejos, puso cosas. Después, mediante eso, no sé, al grado que yo creé, eh... vio a las niñas mías crecer. Una tiene 11 años y la otra tiene 9 años. La de 11 años se llama Cicilachelo y la de 9 años se llama Sabrina Diana o Sol y Licea. Las niñas están bastante afectadas. Entonces, cuando yo menciono allí, en un día, eh... sobre que él era predicador, testigo de Jehová, eh... las ofensas fueron inmensas sobre los agentes de la PNR porque de ser un testigo de Jehová, de ser un católico, así era algo así. No sé cuál es... ellos dicen una cosa, la televisión es muy bonita, pero la realidad es esta. Ellos discriminaron al momento a día a todos los testigos. Juzgaron por un hombre, empezaron a juzgar a todos los testigos de Jehová. No debe ser así. Quien cometió el delito fue un hombre, Juan López Pajo. Entonces, la mitad del barrio es familia de ellos. Él tiene un hermano que es juez, un hermano que es juez, y tiene una hermana que es persiguiente, tiene varios miembros de la familia que son instructores, son simpatizantes del régimen totalitario. y entonces, el primer día, la familia, cuando no iban a conducir para la unidad, él fue ahora a ir al patrullero y bueno, él tenía amenazadas a las niñas, como nosotros somos opositores, tenía amenazadas a las niñas de que si no haces esto, da pena decir esto porque no se debería decir. Pero bueno, llegó un momento que a la mayoría le dijo, si no me haces esto, te abro con el tanque, te violo, te voy a matar. Me dices que entre las amenazas hubo algunas palabras sobre tu posición política. Sí, la posición que es la amenaza a la niña, que si decía algo, a él le iba a creer más a él que a mí, y a mí me iban a meter preso. Entonces, mis hijas tenían eso callado. Eso, no lo digo yo, lo dicen mis hijas, lo dicen las otras niñas, ningún mayor hablado, la única persona mayor que habló que eso la denuncia fue Yolima, que fue la que vio los hechos. Yo no me encontraba en el momento ese, nosotros no vimos nada, porque si verdaderamente veo eso, no sé por lo que me he hecho. Detrás de todo esto, a pesar de todos los argumentos que tenemos, hay una maniobra siniestra que detrás de esto está la seguridad del Estado. ¿Tú crees que haya un vínculo de la policía política con lo que ha ocurrido? Bueno, cada vez que yo tengo una escuela de subvención civil que se llama Jerry D. Victorano, que yo soy director y fundador de esa escuela, que venían los miembros, los activistas a mi casa, inclusive venían, hasta inclusive venían líderes, venían líderes de movimiento, líderes de otro partido, venían opositores de otros movimientos, el defensor de los derechos humanos se ponía un candado y le decían que yo no estaba. Y yo sí estaba. Yo tenía que despertarme por la mano, dejar ese portón abierto, subir el candado para arriba para que entrara otra vez no llegara o no llegara a cumplir los objetivos. Entonces, yo nunca me di cuenta de las cosas, la gente me decía esto, me decían lo otro, yo, para hablarle más claro, me decía, oye, tú no te estás dando cuenta de ese hombre, no, inclusive el difunto Alfredo Fernández Silva, nuestro presidente que falleció en circunstancias siniestras. Me dice un día, Boris, no sé, pero ese hombre no me es confiable. ¿Sobre qué hombre habla? Sobre Juan López Paz, sobre la visibilidad de las semicirras. Yo le digo, no, compadre, ese hombre seguido conmigo, no. Y, Boris, hasta ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento de la Policía Nacional Revolucionaria con respecto a los hechos? Bueno, la policía me dice a mí que hasta el día de juicio. No me ha dado nada, ningún papel, el único papel que me dan a mí es el que yo le voy a mostrar después. Es el único que me dice si están afectadas, ellos mismos reconocieron que están afectadas, nos llevan por un departamento que está en 31 y 10. Eso fue el día 18. A cada niña la metieron en un cuarto distinto, yo pongo en un plasma de unas 42 o 55 pulgadas. Y entonces, las niñas tienen cámaras, las ponen solas ahí, tienen que estar los padres presentes, era un dolor tan grande que no aguantaba, es una mesa grande que están todos ellos ahí, los instructores, los licenciados, los psicólogos, y las niñas le hacían preguntas que nosotros ni nos imaginábamos, las preguntas que íbamos a hacer. y las niñas respondieron todas las preguntas. Entonces, ¿y la relación que has visto entre los agentes de la Policía Nacional y la seguridad del Estado con respecto al caso? La seguridad del Estado se alejó de la PNR. Ellos estaban haciendo su trabajo en dragones, pero por fuera, internamente, adentro, por fuera. Mientras estábamos sentados afuera, todos ellos estaban sentados afuera. Yo tengo toda la foto de él. ¿Pudo tomar fotos? Pude tomar fotos. Yudelki, ¿en algún momento las niñas te habían contado de algo que estuviera sucediendo? No, ellas nunca me dijeron nada a mí. Siempre me dijeron que él la tenía amenazada, ahora cuando sucedió el hecho, que él la tenía amenazada, que la iba a violar y la iban a meter de cabeza a la mayor, a Cici, la iba a meter de cabeza en el tanque del agua que la iba a hogar y que no iban a meter preso al papá de las niñas y a mí porque somos opositores y las niñas cogieron miedo y no, y no nos dijeron nada nunca, nunca me hicieron saber nada. ¿Y ahora qué ocurrieron? Él ofrecía dinero también a las niñas para que se callaran la boca y que no dijeran nada. ¿Y en algún momento usted vio que las niñas traían dinero? El papá de la niña mía, la más chiquitica, Sabrina Diana, le vio 10 pesos cubanos en la mano de la niña y le preguntó Sabrina y ese dinero y se quedó calladita y después le dice no, eso me lo dio mi mamá y dice Boris, tu mamá si tu mamá tiene dinero no sé cosas y se quedó callada y le dijo no papá me lo dio Juan pero me dijo que no dijera nada. Yudelki, después que sucedieron los hechos las niñas te han contado durante qué tiempo anterior este hombre estuvo abusando de ella? Bueno, la mayor sí, dijo que eso ella hacía como tres años o tres meses ella dice que del año pasado con ella del año pasado y entonces él me la tenía amenazada las dos niñas y entonces me la toqueteaba todas y cuál es el temor de ustedes que pueda bueno el temor de nosotros es que son personas unos razonan otros no vuelvo y repito tienen muchos miembros de ellos que son simpatizantes del gobierno totalitario del régimen de los castros que son unos jueces una hermana de CDR hay otros que son instructores que yo no los conozco es una familia muy grande entonces el temor mío es que nosotros yo por lo menos no tengo familia aquí en Cuba yo no la tengo aquí en Cuba y ella nosotros estamos solos en la casa somos ella y las dos niñas y a nosotros no nos han brindado ningún tipo de protección ahí nos ha aportado la seguridad estaba como diciendo para que los maten bueno y después de haber escuchado las declaraciones en voz de los padres Judelquis y Boris acerca de lo sucedido a sus hijas que fueron víctimas de violaciones por este pedófilo solo nos queda esperar que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y resuelvan este problema desde La Habana el periodista Roberto Guerra e Ignacio González para Hablemos Previsión ¡Gracias! Gracias por ver el video.